hola a todos gracias gracias por estar ahí esto es tv nc tv emitimos desde la ciudad de nueva york a través de youtube facebook y todas las redes sociales el dominicano un estado apetecible por borregos metidos a políticos es cierto los gobiernos de los últimos tiempos en la república dominicana se entregaron a la generosidad en concesión concesión de cargos de remuneración excesiva instrumentaron al fisco para complacer apetitos las mentadas mieles y conquistar adectos considerados aprovechables políticamente manirrotos multiplicaron investiduras diplomáticas y consulares para pagar bien las lealtades procuraron ganar simpatías haciendo crecer anormalmente la burocracia suprimieron la condición honorífica de funciones municipales que no implican el laborar propiamente dicho sino sesionar una vez a la semana ganando mucho más que quienes verdaderamente trabajan las estructuras para odiosos privilegios siguen en pie incluso en el costoso congreso dominicano una jauría de vagos que solamente como algunos regidores han ido a ocupar curules solamente por las mieles que da la plata por el poder por el sello y por todas las canonías que desde esas posiciones se logran que ahorros de dinero público se destinaron a integrantes de diferentes consejos directivos que acuden un par de noches al mes a reuniones de organismos derrochadores que retribuyen desempeños simple y llanamente simbólicos y el tratamiento de cuerno de la abundancia para beneficios particulares el clientelismo montó sobre la cosa pública muestra tarde o temprano sus desviaciones basta hurgar un poco en pasados ejercicios administrativos para descubrir la expedición de sueldos lujosos para allegados a turpenes políticos datos que salen a la luz pasados los cuatrenios y es fumada la capacidad de ocultarlos caer en gracia de quienes están en el poder sea monetizado muy fácilmente ha sido una mala maña tan profunda en dominicana que este gobierno de luis sabinader y el pld no escapa al carnaval de vividores y oportunistas en nombre de la democracia siguen desangrando la nación fortaleciendo la corrupción del estado es así como vemos la primera que fue arrestada por la corriente de un escándalo de corrupción fue la ex ministra de la juventud kimberly taveras con poquísimo tiempo en su cargo pero no se trató de prevaricaciones cometidas en sus funciones a la hora de ser despedida o atrapada sino en la duda que generó la facilidad con que consiguieron contratos sus empresas recolectoras de basura con varias alcaldías el gobierno de luis sabinader también recibió denuncias que requerían aclaraciones primero sobre el consejo presidencial de desarrollo provincial y segundo acerca del director del instituto agrario dominicano vía de leonardo faña el programa de investigación periodística el informe comprobó un aumento desproporcional del gasto en la nómina de dicho consejo con personas que incluso no trabajan realmente la danza de las botellas que tanto le gusta a los políticos de arriba y de abajo en un país de vagos que solamente piensa en dinero y no en el desarrollo de la nación como tal para siquiera ayudar a paliar la deuda externa que tenemos desde los tiempos de joaquín balaguera a la fecha de gastar 2.2 millones de pesos en nómina con 63 empleados pasaron a gastar más de 28 millones de pesos y tener 647 empleados en tres meses por teléfono decenas de los funcionarios con sueldos de hasta 50 mil pesos confesaron que no le habían llamado para trabajar un ejercicio por las páginas de transparencia de este gobierno del prm nos deja claro cómo superan a los depredadores del plv en materia de botellas no sólo desde la cancillería sino de todos los departamentos donde se otorgan salarios por amiguismo en una danza de lo que a nada nos cuesta hagámosle fiesta en ese nivel anda nuestro país y es una pena que luisa binader que nos vendió con bombos y platillos que sería un gobierno ejemplar sea hoy una rata de cloaca peor que las ratas de cloacas que anidaban el gobierno cuando el pld dirigió la república dominica gracias gracias por acompañarnos será pues hasta nuestro próximo entrega amigos aquí en tv en city me atentos no olvides suscribirte en nuestro canal de youtube es fácil y rápido recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades suscríbete ahora y dale click a la campanita síguenos para que no te cuenten juntos somos más comparte con tus amigos síguenos y riega la voz juntos somos más periodismo para gente ocupada como debe ser cada día en tv nctv nos preocupamos por darle lo mejor de nosotros en materia informativa recorremos palmo a palmo a palmo los cinco continentes para poder brindar noticias comentarios notas de espectáculos deportes cultura salud y más nuestro equipo de trabajo se esfuerza para que usted esté informado permanentemente bolívar balcácer da el frente con programas en vivo en los cuales presenta una panorámica real de los principales problemas de nuestra comunidad brindándonos aquí entre nos un enfoque en vivo de los problemas de los hispanos en eeuu y principalmente de la comunidad dominicana tratando con profesionalismo y altura cada tópico en sus críticas documentadas a cualquier hora cualquier día y en cualquier momento en vivo como debe ser completamos nuestro trabajo informativo con un amplio resumen de noticias de espectáculos en las cuales traemos lo último del entretenimiento para que también reciba un compendio minuto a minuto de lo que sucede con los artistas de su predilección para que esté al día en materia de noticias credibilidad es nuestra meta y que usted reciba un medio informativo a su altura para que no le cuenten todo por tv en ctv puntocom y martillo y clavo puntocom es que somos una sola familia trabajando para usted riegue la voz emitimos desde nueva york capital del mundo gracias recuérdense nuestra página oficial tv en ctv tv mc tv puntocom desde ahí bajan directamente a todo lo que tenemos en youtube nosotros no andamos buscando dinero no estamos pidiendo a nadie que nos ponga un centavo ni en nada en ningún sitio ni en paypal en ningún sitio nuestra meta es buscar documentos y compartirlo con ustedes para que vean qué es lo que está pasando en la república dominicana hicimos un primer intento de unidad que no se logró y nos quedamos sólo con ustedes solamente ayúdennos a que la gente venga a youtube a ver lo que estamos haciendo y a compartir lo que estamos subiendo documentado periodismo alternativo nosotros no tenemos compromiso con nadie ni con prd ni con prm ni con reformista ni con guardia ni con nosotros tenemos un compromiso con la patria decirle a la gente lo que está pasando caiga quien caiga llámese ramfi o llámese danilo medina o llámese como se llame y y CC por Antarctica Films Argentina